Vamos a comenzar este seminario y para comenzar ustedes ven en su pantalla estamos con Cecilia Dinarvi, luego la presentaremos la doctora Cecilia Dinarvi, estamos con Carolina Pereira, Secretaria Ejecutiva de Economía Creativa del INCAP, también está Francisca Maturana, ella también pertenece a la Secretaría Ejecutiva, está Carmina Infante y esto y yo que somos parte de UNIT que estamos apoyando un proceso de mapeo y características a la Secretaría Ejecutiva de Economía Creativa. Entonces yo le voy a dar la palabra a Carolina Pereira para que comience esta sesión. Hola Carolina, bienvenida. Hola, muy buenos días, buenos días Lalal, buenos días doctora Cecilia Dinar y por supuesto buenos días a todos quienes se han conectado esta mañana en plenas vacaciones de invierno, así que agradecemos a quienes han logrado conectarse teniendo hijos en casa, en teletrabajo, bueno, agradecemos que confíen en la Secretaría, estamos con muchas ganas de iniciar un trabajo muy en conjunto con la sociedad civil. Este seminario tiene por objetivo tratar acerca de territorios creativos, poner ciertas bases conceptuales en común, pero sobre todo también relevar lo que estamos haciendo en Chile a partir de los territorios. Nos parece importante comenzar con un seminario que aclare ciertas bases conceptuales o que ponga en tensión y discuta ciertos conceptos, ¿verdad? Porque nuestro objetivo final y teniendo siempre muy a la vista es poder avanzar hacia la construcción de una política pública en torno a territorios creativos. Para llegar a ese anhelo y concretarlo necesitamos trabajarlo muy en conjunto. Como Ministerio de las Culturas estamos conscientes de que debemos trabajar en equipo, de que la colaboración es un modelo de gestión y es una forma de trabajo. Y por eso para nosotros es tan clave saludo a instituciones que hoy día nos acompañan, como Corfo y su programa Chile Creativo. Le doy la bienvenida a Felipe Mujica, que debe estar por ahí escuchándonos. También Isidora Cabezón, de la Unidad de Economía Creativa de Corfo. ProChile, con su Departamento de Industrias Creativas. Subrey, que es la Subsecretaría de Relaciones Internacionales, Económicas Internacionales, ¿verdad? Del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y por lo tanto acá hablamos de un concierto de instituciones. Y por supuesto el Ministerio de Hacienda a través del Programa de Exportación de Servicios, que nos está apoyando, financiando y apoyando durante todo el año a concretar estas iniciativas. ¿Qué es lo que vemos acá? Vemos a un equipo, vemos a UNESCO también, a Nicolás del Valle, que nació promotor incansable de la cultura en nuestro territorio. Y desde ese lugar vemos un concierto de instituciones que quieren colaborar en pro del desarrollo creativo, en pro del desarrollo cultural, a poner los territorios en el centro. Y por eso nos importa también reconocer a los territorios como agentes de cambio. Creemos que eso es clave, creemos que estamos en un momento contingente muy importante, en donde estos debates debemos empezar. Debemos desde la institucionalidad cultural generar estos puentes, generar estas plataformas de comunicación. Y relevamos por supuesto lo que está haciendo la Red Nacional de Territorios Creativos, una red que surge desde la sociedad civil, que surge desde los territorios. Muchos de sus representantes están hoy día presentes también, así que les damos un saludo especial a territorios tan importantes como Peñalolén, Frutillar, Valparaíso, Chillán, O'Higgins, Maule, Bio Bio, y por supuesto los ríos Territorio Creativo. Así es que saludamos a todos, les damos la bienvenida. Y nada, estamos muy esperanzadas en iniciar y somos bien humildes en esto, quisiera decir, esto es el comienzo de un trabajo que no va a resultar si no es en conjunto. La única forma de que logremos sacar adelante una política pública de estas características es trabajándola en equipo. Así es que con ese mensaje de colaboración, de buena vibra también, necesitamos buena vibra y necesitamos estar con todas las pilas para enfrentar los desafíos que se vienen. Así es que les doy las gracias por estar acá presente y le doy la bienvenida también a Cecilia, quien ha accedido desde su despacho en Goldschmidt. va a estar con nosotros también acá transmitiendo nuestra información. Así es que muchísimas gracias. Muchas gracias Carolina, gracias a todos y todas por estar acá. Yo les voy a contar un poquito, muy brevemente, en relación al contexto de este seminario que se llama Ciudades y Territorios Creativos. Ustedes ya lo saben, pero muy brevemente para contarles en qué contexto esto se enmarca. Me presento primero, yo soy Dala Leyva, soy parte de la consultora UNIT. Yo soy investigadora doctoral también de Goldschmidt, University of London. Estoy viendo este programa junto con la consultora UNIT y estamos apoyando en este proceso de mapeo y caracterización a la secretaría. Entonces, este seminario se enmarca en el Laboratorio de Territorios Creativos, que es un proceso que partió en julio y termina en septiembre. El objetivo general es un proceso que busca levantar una caracterización compartida de iniciativas de territorios creativos chileno y tiene cuatro objetivos específicos. Uno es mapear y visibilizar casos de territorios creativos y de iniciativas de territorios creativos que se estén impulsando a lo largo de Chile. También construir aprendizajes conjuntos sobre el ecosistema de estas iniciativas. También articular redes entre agentes que hoy están haciendo ese trabajo, entre gestores y gestoras que estén articulando y generando estas iniciativas a lo largo del país. Por último, promover aprendizaje conjunto, que se compartan las experiencias entre estas iniciativas y que se genere diálogo y aprendizaje desde ese lugar también. Este mapeo es un proceso que sigue abierto hasta el 23 de julio. Les vamos a compartir por el chat el link, pero probablemente todos y todas ya lo tienen, porque esa fue una de las maneras en que fueron invitados a este seminario. Entonces, todavía está abierto, está abierto hasta el 23 de julio y hemos, hasta la fecha, recibido más de 65 iniciativas de las cuatro macrozonas de Chile. Entonces, el seminario que nos convoca hoy en día se llama Ciudades y Territorios Creativos y tiene como objetivo observar sus definiciones, sus líneas teóricas, y los principales debates alrededor de estos conceptos y de estas tipologías correspondientes a las iniciativas creativas, al plano cultural, etc. Entonces, voy a presentar a quien expondrá, la doctora Cecilia Dinarvi, que nos acompaña ahí, ya la pueden ver en la pantalla. Ella, la doctora Cecilia Dinarvi es socióloga, ella trabaja como profesora titular y directora de investigación de ICCI en Goldsmiths University of London. Ella, antes de unirse a Goldsmiths, trabajó en investigación y educación en la City University of London y en la London School of Economics and Political Science, LSE. Y también en políticas públicas para el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Ella es socióloga, tiene un Master of Science en LSE y también estudió su pregrado en la Universidad de Buenos Aires. Su trabajo se centra en tres áreas principales que son también aquellas que nos convocan en esta oportunidad. Las políticas culturales, las industrias creativas y la regeneración urbana impulsada por la cultura. Ella también tiene vasta experiencia en el ámbito práctico, a través de investigaciones en el Reino Unido y en revistas académicas internacionales y también en consultoría para políticas culturales a lo largo de, alrededor del mundo, la verdad. Así que bienvenida Cecilia, estamos muy ansiosos y ansiosas de escuchar lo que nos tienes que contar. En relación a la dinámica que va a tener este seminario, un par de consideraciones generales. Esto está sucediendo por la plataforma Zoom, a través de su área de webinar. Entonces, ustedes pueden dejar sus preguntas o reflexiones, como ya lo han estado haciendo, en el chat. Ese es un lugar que va a estar abierto constantemente. Nosotras los podemos leer, Cecilia también. Y para el final va a haber un espacio donde vamos a poder reflexionar un poquito más conjuntamente. Entonces, ahí sí que también vamos a mirar con mayor detención el chat y podemos conversar en relación a preguntas que van a surgir, etc. Así que los dejamos invitadísimos, invitadísimas a ser parte activa de este seminario, a poner sus pensamientos, sus preguntas. Las vamos a ir también archivando, contando y las vamos a reflexionar conjuntamente al final. Así que, bienvenidos y bienvenidas, y le doy el pase a Cecilia. Buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias por tan cálida bienvenida. Gracias Dalal, gracias Carolina, gracias a todo Unity, a la Secretaría Ejecutiva de Economía Creativa. Realmente es un placer estar hoy acá compartiendo este espacio de discusión con todos ustedes. Voy a comenzar por compartir la pantalla, así no me olvido. ¿Pueden ver? Sí, bárbaro. Bueno, les hablo con acento argentino desde Londres. Un día de mucho calor, es de 30 grados acá, en la tarde inglesa. Desde donde vivo hace ya más de 15 años, como dijo Dalal, yo soy socióloga, especializada en temas urbanos y culturales. Y el tema que hoy nos convoca, que es Ciudades y Territorios Creativos, es un tema que trabajé y seguí de cerca durante mi investigación postdoctoral, en donde justamente el objetivo era explorar qué es una ciudad creativa y cómo va emergiendo este campo en América Latina. O sea, cómo son las ciudades creativas imaginadas, pero también planificadas y cuestionadas desde un contexto latinoamericano. Mi argumento era que, en lugar de predefinir qué es una ciudad o un territorio creativo, es más interesante analíticamente entender y mapear qué distintas interpretaciones o significados los distintos actores sociales le están dando este término en el campo, en el territorio. Vamos a ver hoy que hay muchas definiciones disponibles, algunas enfatizan la economía creativa y otras la economía cultural. En los últimos años, lo que es cierto es que ha habido un auge de las industrias culturales y creativas, y esto está cambiando la forma de hacer políticas culturales, pero también la forma de pensar los espacios y territorios. Este giro entonces hacia la creatividad de los lugares atrajo un enorme interés en todo el mundo, influenciando agendas públicas, iniciativas privadas y generando muchísima investigación académica y no académica, desde la sociología, la economía, consultoras privadas, geografía y la gestión cultural. Se ha escrito mucho sobre el crecimiento de esta economía creativa, particularmente desde el llamado Norte Global o el Atlántico Norte. El enfoque tiende a estar centrado en temas de consumo, temas de marketing urbano y estrategias de regeneración urbana, pero también de aglomeración productiva, trabajo creativo, derechos de autor y demás. Las ciudades creativas en concreto refieren al uso de creatividad para el desarrollo de territorio y podemos encontrar toda una serie de términos relacionados con este concepto. Yo sé que muchos de ustedes, sus espacios y sus prácticas utilizan algunos de estos términos y tal vez hayan optado por hacerlo por alguna razón particular. Solo como modo de ejemplo, economía naranja es un término que se utiliza principalmente en América Latina, sobre todo en Colombia, donde fue pensado a partir de una publicación del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, escrita por Felipe Huitrago y Iván Duque, allá por el 2013. Y este concepto alude a un conjunto de actividades que permiten que las ideas se transformen en bienes y servicios culturales, cuyo valor está determinado por su contenido de propiedad intelectual, e incluye entonces la economía cultural y también las industrias creativas y las áreas de soporte de la creatividad. El término, por ejemplo, distritos culturales o creativos, que viene del inglés Creative Districts, se relaciona ya con el concepto de clusters, que enfatiza el aspecto geográfico y de concentración o de aglomeración productiva, es decir, de empresas, de firmas, de actividades o instituciones culturales y creativas. En Brasil, por ejemplo, se utiliza el término arranjos productivos, que también refiere a esta concentración a nivel geográfico. Lo que vemos es cómo se piensa las ciudades o territorios creativos dentro de toda una ecología de la creatividad que combina la dimensión espacial con la económica y la social, y donde lo identitario o lo simbólico es un aspecto fundamental. En lo que concierne a la presentación de hoy, vamos a empezar con un diagnóstico de los principales debates en relación a ciudades y territorios creativos, y por qué le interesa este tema a la gestión cultural. Yo sé que muchos de ustedes son gestores culturales, algunas personas trabajan en fomento, otros en investigación, y espero que a partir de esta presentación puedan vincular o conectar sus prácticas con algunos de estos debates. Vamos luego a ver, desde una mirada más crítica, tal vez poner en tensión algunos de estos conceptos, e ir más allá del norte global, vamos a ver algunos casos de Argentina, Brasil y México. Finalmente, vamos a concluir y ofrecer algunas preguntas para la reflexión y el debate con todos ustedes. Cuando pensamos en ciudades creativas, hay toda una serie de imágenes con las cuales se asocia. Algunas veces tienen que ver con regeneración urbana a través de la cultura, como vemos acá el Museo Guggenheim en Bilbao, casos de arquitectura icónica o Star Architecture, como el caso del Maki acá en Niteroi, en el estado de Río de Janeiro, construido por Niemeyer. Innovaciones en el transporte, en el caso de Medellín, en Colombia. O graffiti y arte urbano, como el caso de Lisboa. O casos de lo que se ha llamado una especie de urbanismo efímero, de intervenciones urbanas, temporales, digamos. Como en el caso de Londres, con los street pianos o los pianos callejeros. O sea, estas imágenes lo que nos muestran es que las ciudades creativas es un concepto muy maleable que puede dar lugar a diversas interpretaciones. Algunas van a enfatizar lo material, lo tangible, otras más lo experiencial o lo efímero, lo temporal. De lo que no hay duda es que estas ciudades creativas, esta idea de la ciudad creativa, como concepto y como imagen, se ha vuelto una tendencia en el ámbito del desarrollo cultural y urbano, como muestran estos titulares de distintos diarios y revistas, y se han convertido en un objeto de deseo y aspiraciones, generando competencia entre distintas ciudades, cooperación también, rankings globales y material indispensable para la promoción turística. Entonces, ¿cómo se relaciona nuevamente esta idea de la ciudad creativa con la gestión cultural? Podemos pensar a las ciudades creativas vinculadas a estos contextos de reinvención, resignificación o regeneración urbana e integración social. También tienen que ver con utilizar creatividad o innovación en el diseño de las políticas culturales, ya sean públicas o iniciativas privadas. También podemos pensar a las ciudades o territorios creativos en relación al lugar que ocupan eventos y festivales, en la creación de esas atmósferas, esos ambientes creativos, que luego van a ser visitantes e inversiones. Se usa mucho la etiqueta, digamos, la label ciudad creativa como estrategias para promocionar, vender y desarrollar espacios, lugares, o sea, marketing y city branding. También creo que tiene importancia en relación a sus prácticas, ya que entiendo que muchos de ustedes trabajan dentro de la economía creativa, y si pensamos a la economía creativa como pieza fundamental para no solamente el desarrollo de este concepto, de ciudades creativas, sino también el hacer ciudades y espacios creativos. Una de las principales definiciones de ciudad creativa son aquellas vinculadas a espacios que tienen una gran densidad de trabajadores creativos, o sea, de esta industria creativa. Más allá de que se han definido de diversas maneras, según el contexto, algunos lugares simplemente toman siete sectores, otros trece, otros quince, y demás. Vamos luego a discutir esto más en profundidad. Y finalmente la cuestión de, bueno, ¿dónde viven o trabajan los artistas? Que esta es un poco la base del concepto de clase creativa, al que vamos a tornar en breve. Y finalmente las ciudades creativas como modelo o teoría de política cultural urbana. Se ha hablado mucho de cómo las políticas culturales urbanas están cambiando, y cómo la dimensión territorial es un elemento fundamental al pensar cultura en los espacios. Entonces, ¿hasta qué punto las ciudades creativas presentan un modelo, y cómo se puede relacionar con la práctica? A modo de resumen, podemos decir que las ciudades creativas son tanto un concepto teórico, es una construcción, como un ámbito de formulación de políticas públicas o privadas. ¿De dónde viene este concepto? En términos del contexto histórico y político, podemos rastrear el origen de esta idea en la década del 80, con un creciente interés en el valor económico de la cultura, el auge de la economía cultural y la integración de la cultura en la planificación urbana, particularmente, pero no solamente, en el Reino Unido, en Estados Unidos y en Australia. La discusión sobre economía cultural, basada en esa producción de valor simbólico, fue sustentada por la producción masiva de las industrias culturales, y más tarde lo que se llamaría las industrias creativas, un concepto desplegado por primera vez por el nuevo gobierno laborista de 1997, que comenzó a demarcar las ciudades creativas como un área de formulación de políticas. Durante la década del 90, iniciativas como por ejemplo la European Capital of Culture, y la publicación de obras centrales como aquellas por Charles Landry, John Hawkins, Richard Florida y Alan Scott, fueron dando lugar a esta idea del ascenso de una nueva clase social, la clase creativa, y fueron poniendo en el centro de las discusiones la creatividad urbana y las actividades culturales. Vamos a ver en un rato, pero bueno, el modelo de Richard Florida se basaba en este concepto de que hay una clase social, que es la clase creativa, que funciona como un imán que atrae, no solamente personas, sino también inversiones para transformar a las ciudades. En síntesis, la cultura y la creatividad son vistas como una solución o un remedio a los distintos problemas que afrentan las ciudades, y por ende son incorporadas como un elemento central en las políticas urbanas de las últimas décadas. La ciudad creativa surge a partir de, es una pequeña publicación que la pueden encontrar online, que fue realizada por Demos y Comedia, que son dos think tanks basados en Londres, en donde los autores ven que problemas persistentes como desigualdad social, la injusticia, el miedo, la violencia urbana, la alienación, el crimen, la inseguridad, etc., exigen respuestas más creativas. Y en el contexto de una crisis urbana en Gran Bretaña, donde estaban escribiendo la recesión económica de la década del 90, y la desaparición gradual de las antiguas industrias manufactureras, lleva a los autores a pensar en qué puede aportar la base para el nuevo revivir económico de las ciudades. Y la respuesta fue la creatividad. Las ciudades creativas, a partir de este planteo, se presentan como fuentes de innovación, es decir, lo que hacen en este libro es ofrecer una variedad de estudios de casos de distintas ciudades del mundo que muestran por qué la creatividad es importante y cómo se puede movilizar esta creatividad para mejorar la calidad de vida. Uno de los principales obstáculos que las ciudades y los territorios tienen que afrontar es, por ejemplo, la burocracia. O sea, cómo eliminar aparatos burocráticos que impiden la creación de experimentaciones o de políticas innovadoras, y la importancia de no detenerse frente a contextos de adversidad. Es decir, un poco promueven una nueva mentalidad, un conjunto de herramientas en donde uno debe mantenerse abierto al cambio, aprender de distintas ciudades, y mapear lo que sí está funcionando, que es, por ejemplo, lo que están haciendo ahora en el contexto de este laboratorio. Esta es una traducción mía del inglés. Los autores dicen, la creatividad implica pensar un problema de nuevo y desde los principios de la experimentación, la originalidad, la capacidad de reescribir reglas, ser poco convencional, descubrir hilos comunes en medio de lo aparentemente dispar, y mirar situaciones de forma lateral y con flexibilidad. Estas formas de pensar fomentan la innovación y generan nuevas posibilidades. Es decir, que la creatividad es el proceso mediante el cual se producen nuevas ideas, y la innovación es el proceso mediante el cual se implementan. Acá vemos algunos ejemplos de distintos modos en los que las ciudades pueden implementar algunas de estas interpretativas. Estoy seguro que ustedes habrán visto muchísimos ejemplos más en sus espacios, en sus distintas ciudades. Por ejemplo, acá vemos la utilización de artefactos o objetos en desuso, como las cabinas telefónicas en Londres, que se convierten en bibliotecas móviles, o se convierten en cafés, pop-up. El segundo también es un ejemplo de microintervenciones artísticas del tipo Lego. Arriba a la derecha vemos un ejemplo de Trinity Boy en Londres, en donde se utilizan los contenedores marítimos como estudios para artistas. Se creó como un co-working space, en donde este es uno de los sitios donde se mantiene el único faro que hay en la ciudad de Londres, y alrededor de ese faro se creó toda una movida y un espacio cultural, más que nada de trabajo, de producción. De abajo a la izquierda vemos en Buenos Aires un caso de mapping de proyecciones 3D en edificios patrimoniales, y finalmente en Estados Unidos, abajo a la derecha, un caso de reverse graffiti, en donde se limpia la mugre de las paredes para dar lugar a creaciones artísticas. Cinco años después de esa primera publicación de Creative Cities, aparece este libro de Charles Landry, en donde nos habla de la ciudad creativa como conjunto de herramientas, y la ciudad creativa como lugar donde el principal recurso es la imaginación artística. Hace mucho calor en Londres, no paro de hablar. La idea aquí es tratar de aprovechar lo que ya existe, y de la mejor manera posible. Las ciudades han experimentado una rápida transformación, y la pregunta es cómo hacer para que la gente se quede y no se vaya. Una cuestión importante es también lo que ellos llaman la creatividad ordinaria o creatividad cívica, en donde se ven a las personas, como una fábrica de ideas, para que la gente común convierta esas innovaciones en realidad. O sea, las personas son los activos. Entonces, la ciudad creativa trata de liberar, de aprovechar el potencial de las personas y de los espacios, y desafiando a la vez las estructuras organizativas existentes, como hablaba antes de la burocracia, por ejemplo, y superar obstáculos que están profundamente arraigados. Con esto tiene que ver lo que les decía antes de ir en contra de la corriente, que hablaban Landry y Bianchini. Algunos ejemplos que dan en el libro, por ejemplo, de iniciativas creativas, vemos el primero en Japón, donde se usan adoquines con textura para guiar a peatones ciegos, esto también se encuentra en muchísimas otras ciudades, en América Latina, talleres de danza en Etiopía para aprendices de policía y niños de la calle para desafiar la violencia, o sea, espacios colaborativos donde se juntan distintos actores que por ahí normalmente no tendrían una comunicación en este contexto. En Filipinas, el caso de la formalización de los recolectores de residuos, en Argentina también. Y finalmente un ejemplo en Alemania, muy simpático, que es un servicio de cuidado de niños, de nanis, invitando a las abuelas a cumplir este rol como sustituto del costoso cuidado infantil, sobre todo en Europa. Me interesa preguntarles ahora qué creen ustedes que es un territorio creativo. Si hablamos de espacios creativos, entonces, ¿hay espacios que no son creativos? ¿Y consideran ustedes que su ciudad de origen es creativa? ¿Y por qué? Les invito a usar el chat y proponer algunas ideas. Bueno, empiezan a aparecer algunos mensajes, interacción y armonización. un espacio de aglomeración de oferta y de vida cultural. O sea, vemos que tiene que ver con la comunicación, pero también con una estructura y también la vida cultural. O sea, no es solamente para visitantes o turistas, sino que es un lugar donde los residentes también pueden formar parte activa, calidad de vida, interacción cultural nuevamente, espacios comunitarios, invita a soñar. Bueno, la imaginación o el sueño es un término que aparece mucho en estos textos de ciudades creativas. no pensar lo inimaginable, animarse a soñar y a hacer cosas de forma diferente, de forma innovadora, aunque no se hayan hecho en esos espacios, en esos territorios. visibilización y puesta en valor de habilidades y talentos escondidos en la comunidad. También tiene que ver con este ejercicio del mapeo, de entender que existe, de utilizar y sacarle jugo a lo que sí ya está en esa comunidad. Vamos a ver después algunos ejemplos más en relación a esto de crear redes y articular espacios y agentes. Que exista diversidad creativa, infraestructura, redes. Bueno, exactamente. Están cubriendo todos los elementos claves que aparecen en la literatura y en las discusiones sobre qué son estos espacios creativos, ciudades, territorios, como sea que decidamos llamarlos. Yo sigo con la presentación porque estoy consciente del tiempo, pero sigan escribiendo y después nos queda el chat para mirar nuevamente al final de la presentación. A modo de resumen, las ciudades creativas entonces se han definido de distintas formas, o sea, no hay un consenso sobre qué son las ciudades creativas. Para darles algunos ejemplos, un medio y una práctica de hacer y de vivir en un lugar, un lugar de producción y de consumo en la economía creativa, un nuevo estilo de urbanización moldeado por el nuevo orden económico, una ciudad capaz de adaptarse mediante la innovación y la regeneración a los cambios económicos globales. Esta creo que es una buena definición que nos invita a pensar el rol de la creatividad en contexto pandémico, la resiliencia y cómo nos adaptamos frente a las situaciones de crisis y de emergencia cultural, social, urbana, de salud pública y demás. Han sido también definidas por la UNESCO como un centro creativo y un clúster sociocultural, no solo en el mundo desarrollado, sino también en el mundo en vías de desarrollo. Y finalmente, tal vez, la definición que mayor importancia pública ha tenido, que es la de Richard Florida, que es un lugar que atrae a una clase creativa con la industria de alta tecnología, innovación y diversidad. Y aprovecho entonces para introducir esta idea que algunos de ustedes ya la deben conocer, que es una idea controvertida pero muy influyente, que es la de la clase creativa. Richard Florida es un profesor de estudios urbanos que está basado en Toronto, que hoy en día se ha vuelto como el gurú de las cool cities o de la creatividad urbana, quien propone que hay una nueva clase social que es la que lleva adelante y motoriza el crecimiento económico en las ciudades. Esta es la clase creativa, ustedes, nosotros, todos seríamos parte de esta clase creativa, artistas, científicos, escritores, músicos, gestores, promotores, bailarinas, técnicos, etc. y se ha convertido en la clase dominante de la sociedad en términos de riqueza y de ganancias. El descenso de la agricultura y el ascenso de la economía creativa y la clase creativa a nivel global nos muestra las transformaciones que se están dando en las ciudades y la fábrica ya no es la unidad organizativa, organizadora de la economía y de la sociedad sino la ciudad o la comunidad de las personas, los talentos creativos. Esta es su propuesta. En palabras de Florida, la creatividad ha reemplazado entonces a las materias primas o los puertos naturales como fuente fundamental del crecimiento económico. Para tener éxito en esta era creativa emergente, las regiones tienen que desarrollar, atraer y retener, sobre todo retener, a personas talentosas y creativas que generen innovaciones, desarrollen industrias de uso intensivo de tecnología e impulsen el crecimiento económico. Florida se pregunta ¿a dónde van las empresas hoy en día? ¿A dónde van las inversiones? ¿A dónde van las compañías? Y la respuesta es que van a donde hay creativos, o sea que siguen el talento humano. Y las ciudades entonces entran en una competencia por a ver quién atrae más de estos de estos grupos de creativos. O sea que compiten por las tres T's. Crecimiento económico, perdón, las tres T's del crecimiento económico. Talento, tolerancia y tecnología. Es decir que el conocimiento, las innovaciones y la creatividad son los nuevos recursos económicos. O sea que en lugar de que la gente se traslade a sus puestos de trabajo, las empresas se mudan o se forman en lugares donde hay personal capacitado. Y esto da lugar, ha dado lugar a muchísima crítica que tiene que ver con el ascenso de una especie de élite creativa o de un urbanismo hipster, digamos acá representado por Romero Simpson en su versión hipster, en donde funcionan como un imán que atraen empresas de alta tecnología y a la vez constituyendo un mecanismo de regeneración urbana barra gentrificación con todas sus expulsiones y exclusiones y los modos en los que estas transformaciones creativas no necesariamente pero pueden derivar en la expulsión de esos creativos y esos artistas que contribuyeron justamente a reinventar o a crear estos espacios como espacios creativos. Esto es una de las grandes paradojas y riesgos o amenazas que estos conceptos pueden contener. Por eso es que si bien ha dado lugar a muchísimo debate también se ve el potencial de atracción de negocios de inversiones y de negocios. Ahora les quería hacer un cuiso un acertijo esta idea de la economía naranja que les mencioné antes que un poco la propone el BID del Banco Interamericano de Desarrollo está muy alineada con algunos de los fundamentos del trabajo de Richard Florida sobre todo con mostrar y demostrar que la creatividad genera crecimiento económico y que puede generar grandes negocios y me interesaba ver si quieren proponer algunas respuestas en el chat en términos de las dimensiones de esta economía. por ejemplo ¿cuántos empleados tiene el Cirque du Soleil? ¿alguien tiene idea? Abro el chat ¿alguien se anima? Entonces sigo el Cirque du Soleil emplea a más de 5.000 personas y reporta ventas que superan los 800 millones de dólares anuales. ¿Cuántos suscriptores tiene Netflix? Netflix ya tiene más de 33 millones de suscriptores y reporta ventas que superan los 3.600 millones de dólares anuales. ¿cuánta gente por ejemplo visita Río de Janeiro durante el carnaval? El carnaval de Río atrajo más de 850.000 visitantes en el 2012 y contribuye a la economía con más de 628 millones de dólares en consumos. ¿cuántas horas se han subido a YouTube por ejemplo? Más de 100 horas de video son subidas por minuto a YouTube. Con lo que vemos a través de este breve juicio acertijo es que la creatividad es sin duda un gran negocio. Y volviendo un poco a la idea de Richard Florida de la clase creativa y algunos de los cuestionamientos por ahí que ha recibido acá vemos en el caso de Andy Pratt quien no quisiera que su ciudad fuera clasificada científicamente como la más cool del mundo la ciudad más creativa esto hace que los residentes se sientan bien los políticos se sientan mejor y que los extranjeros hasta sientan la necesidad de visitar a la ciudad. Una de las críticas que se le han hecho al concepto de clase creativa tenía que ver con estos índices de bohemios que Richard Florida propone en uno de sus textos que tiene que ver con identificar dónde están los creativos y se generó mucho copy-paste o sea es un modelo un guión una narrativa que invita a las ciudades a seguir estos steps y acá la respuesta en el caso de Alan Scott es que la creatividad no es algo que se pueda importar simplemente a la ciudad a costas de piratas informáticos patinadores gays bohemios sino que tiene que desarrollarse orgánicamente en cada territorio a través de un complejo entrelazamiento de relaciones de producción de trabajo y de vida social en contextos específicos es así que algunos de digamos los aspectos críticos de ciudades creativas o de clase creativa tienen que ver con la reducción de la invención y la creatividad a algo puramente económico se ha hablado también de cómo muchas de estas estrategias invitan al desarrollo inmobiliario generando procesos de gentrificación y de expulsiones sociales que ya mencioné también muchas veces como mediciones oficiales o promociones oficiales tienden a dejar de lado lo informal o no prestar atención a la precariedad que existe en el sector en el trabajo cultural y creativo la explotación el trabajo no remunerado y también una invitación a pensar a las ciudades o territorios creativos reales en lugar de simplemente quedarnos con una retórica imaginaria las estrategias de creatividad apenas trastocan las ortodoxias de políticas urbanas existentes basadas en competencia marketing desarrollo inmobiliario gentrificación entonces hay un riesgo de que estas estrategias extiendan y recodifiquen de manera seductora tendencias arraigadas en modos de urbanismo neoliberal en donde los residentes no son los principales beneficiarios digamos de estos proyectos sino un mercado que los excluye y bueno esto les da un poco una idea de las tensiones no solamente el potencial creativo fantástico que tiene el sector pero también algunos de las experiencias no tan buenas que también ha documentado la bibliografía para ella cerrando esta parte más teórica lo que no hay duda es que se ha producido un giro creativo en la política urbana y los estudios urbanos que es más allá simplemente de un acto retórico o sea vemos que hay índices de creatividad se han creado innumerables observatorios de economía creativa en todo el mundo hay herramientas de formación que ofrecen distintas consultorías y think tanks redes de políticas culturales y de ciudades creativas como sea la de UNESCO distritos y conglomerados de economía creativa programas de incubación todo digamos un campo en donde sin duda se expresan los distintos intereses en relación al urbanismo creativo por parte de gobiernos por parte de académicos asociaciones comunitarias y intereses comerciales que también están en juego voy a ir pasando rápidamente estas slides porque creo que me quedan nada más que 10 minutos y tengo mucho contenido todavía esta es la red de ciudades creativas de UNESCO que se creó en el 2004 tiene ya casi 250 miembros de más de 80 países y esta red es una red de cooperación principalmente en donde las ciudades en sí mismas son invitadas a organizar eventos a compartir conocimiento a intercambiar ideas en siete ámbitos creativos que van desde las artesanías hasta el cine la música la literatura y la gastronomía acá algunos ejemplos internacionales acá vemos las dos ciudades creativas de la UNESCO de Chile Frutillar Ciudad Creativa de la Música y Valparaíso también tenemos en Brasil en Argentina en Paraguay en Perú distintas ciudades de diseño ciudades gastronómicas ciudades de la música en fin ha habido un sinfín de iniciativas proyectos y programas extremadamente interesantes que se están creando en nuestra región muchos muy exitosos no solo desde el ámbito público sino también universitario sector privado y comunitario y es un campo emergente que va creciendo muy rápidamente con mucho apoyo de organizaciones internacionales como UNESCO y UNCTAD o el BID que tienen riquezas y desafíos particulares y que brindan oportunidades de desarrollo ya sea lanzando un distrito o territorio creativo a través de la exención impositiva haciendo un censo o haciendo un mapeo de emprendedores y actividades culturales diseñando programas de incubación y de formación o sea capacitando a creativos como el caso por ejemplo pionero del CMD que es el Centro Metropolitano de Diseño de Buenos Aires que algunos deben conocer allá por principios del 2000 que ofrece capacitación en oficios incubadoras de diseño y laboratorios también brindando subsidios y apoyo financiero desde el sector público y creando observatorios como por ejemplo el de políticas culturales de Chile el de industrias creativas de Buenos Aires o el de cultura y economía en Bogotá con la pandemia hemos visto la precariedad en la que se trabaja y la tremenda vulnerabilidad del sector no solo en América Latina sino a nivel mundial y esto es una de las áreas en donde respuestas creativas por parte del sector público y privado serían de un enorme beneficio cómo apoyar el sector y cómo promocionar la recuperación sobre todo también tenemos ejemplos en América Latina de co-working para las industrias creativas se han hecho innumerables jornadas encuentros debates conservatorios residencias y espacios y talleres de formación y formalización de emprendimientos y emprendedores creativos estas son algunas de las preguntas que me hice en el trabajo en la investigación postdoctoral de cómo ubicar este concepto y de qué otros conceptos surgen en América Latina hablamos de territorios creativos pero también podemos hablar de territorios inventivos de espacios culturales de barrios creativos y hay todo un sinfín de alternativas que han ido surgiendo en la práctica a este concepto ciudad creativa que se genera en un contexto no del sur digamos esto voy brevemente algunos de los desafíos que ya fui nombrando en América Latina creo que uno de los principales es la falta de datos culturales oficiales si bien se han desarrollado muchísimo las cuentas satélites de cultura los sistemas de información cultural sigue siendo un área de gran desafío no solamente para América Latina sino también a nivel global y esto tiene que ver con la ambigüedad de los conceptos que se utilizan y la diversidad conceptual con esto de bueno hablamos de economía creativa o economía cultural si hablamos de economía creativa es decir la economía conformada por las industrias culturales y creativas todo depende de cómo se definan con lo cual hace muy difícil la comparación internacional el mapeo por sector y esto sigue siendo un tema que necesita discusión y necesita mayores recursos e iniciativas públicas que tiendan a la visibilización de las actividades y de los grupos informales dentro de los espacios culturales y creativos otro gran desafío bueno es la exclusión social y las desigualdades o sea cómo hacer para poner al servicio de la inclusión a la creatividad cómo pueden las políticas de economía creativa abordar necesidades que ya existen en el sector cultural en vez de crear nuevas grandes infraestructuras culturales que por ahí a veces se desconectan o se distancian de las necesidades esenciales del sector creo que me quedan nada más que cinco minutos ¿es así Dalal? Sí cinco minutos antes de que pasemos a conversar un poquito al respecto pero cinco minutos bueno entonces brevemente les quiero presentar tres casos uno es el de Río de Janeiro en Brasil en el contexto de la organización de los Juegos Olímpicos del 2016 de la organización del Mundial también se fue creando tuvo un espacio donde hubo gran número de iniciativas culturales y creativas impulsadas por los distintos niveles del gobierno nacional estatal y municipal vinculadas principalmente a la regeneración urbana y a la creación de Puerto Maravilla que es la zona portuaria de la ciudad de Río de Janeiro hubo distintos programas de bancos organizaciones industriales observatorios que fueron creando un ámbito propicio para no solo las investigaciones la producción de conocimientos sino también las inversiones y los programas de incubación en la economía creativa también ha habido una política para abordar la división norte-sur en la ciudad que también lo vemos en el caso de Buenos Aires a través del proyecto Puerto Maravilla entonces se crean distintas infraestructuras culturales espacios públicos y un gran desarrollo inmobiliario a gran escala que buscaron revitalizar la zona portuaria de Río de Janeiro nuevos modelos institucionales que permiten implementar esta operación a gran escala revitalizando la zona portuaria y también creando un nuevo destino turístico en el caso de Buenos Aires Ciudad Creativa vemos a partir de la crisis del 2001 muchísimas iniciativas lanzadas por el gobierno municipal y federal como les decía antes el CMD que es el Centro Metropolitano de Diseño se crea un programa de distritos creativos o económicos y más recientemente un programa de barrios culturales muchos de ustedes tal vez hayan participado en el MICSUR que es el mercado de las industrias creativas del sur que se crea a partir del MICA que es a nivel nacional y el modelo podemos decir argentino está basado en la cultura como eje para el desarrollo social y tratar de integrar también el norte y el sur de la ciudad descentralizando la oferta cultural de los barrios del centro en el 2018 se lanza la red de ciudades creativas se identifican y se nombran 54 ciudades y los barrios creativos a nivel municipal en donde Villa Crespo fue el ganador les iba a mostrar un video pero no tengo tiempo así que los invito a que lo busquen en YouTube y vean la guía que se armó en el barrio de Villa Crespo es una una audio guía con toda una serie de mapas y caminatas que invitan a la gente a conocer el barrio de Villa Crespo que fue el barrio ganador y que va a tener que gestionar colectivamente a partir de un partnership que se arma en el barrio el presupuesto de cultura y también el distrito tecnológico que es un polo de industrias del sector de IT digamos de telecomunicaciones a través de la extensión impositiva se genera la aglomeración de 314 empresas tecnológicas en Parque Patricios que es un barrio de la ciudad de Buenos Aires se generan nuevos espacios públicos nuevas estaciones de subte hospitales bicisendas nuevos centros comerciales y se crea todo un distrito tecnológico totalmente nuevo en la ciudad de Buenos Aires y finalmente les quería presentar el caso de Mérida ciudad creativa le saco el volumen así para seguir hablando que el caso de Mérida capital del estado de Yucatán en México que es nombrada ciudad gastronómica de la UNESCO y en el caso de Mérida es muy interesante porque es en torno a la gastronomía y se crean lo que ellos llamaron el círculo 47 que es un programa en donde se identifican se sigue se capacita y se otorga créditos de apoyo a productores agropecuarios Mérida es una ciudad colonial que tiene fuerte presencia cultural maya y en este caso bueno se crea este proyecto que involucra a muchas comunidades indígenas en la producción de agropecuaria local y vemos según cómo se defina la economía creativa puede incluirse sectores como la gastronomía y ya voy cerrando entonces resumiendo vemos que las industrias mejor dicho las ciudades los territorios creativos van emergiendo como una forma de apropiación local de un imaginario urbano global que surge en otros contextos es un concepto muy controvertido no es una categoría predeterminada esta de ciudades creativas vemos como a veces se define en relación a la presencia de creativos otras veces se define en relación a la infraestructura cultural y es un mecanismo también para la marca del lugar y el marketing de las ciudades pero como vemos en algunos de estos ejemplos y estoy segura que ustedes van a compartir los propios ahora en la segunda parte de este espacio hace falta ir más allá de este paradigma original de la ciudad creativa y pensar cómo desde el sur podemos proponer visiones alternativas de la creatividad urbana